¡Suscríbete al canal! Musiquita Y tres, dos, uno Ya llega Ahí te mueves, libre Vuelta Porque tenés manchado el pantalón Tenés una manchita en el pantalón, no pasa nada Anda Te lo juro, te lo juro Bueno, nada, estas cosas pasan A mí no me pasa más porque yo ya estoy A mí yo ya estoy Ya fue, ya fue, ya fue Ay, de verdad Te lo juro por Dios No, no, no No pasa nada, nos pasa a todas las mujeres Así que tranquila Andá a cambiarte, andá a cambiarte y ya vení Andá, andá, chau Ay, no, qué vergüenza Pero no pasa nada, nos pasa a todas las mujeres gordas Está todo bien ¿Está armado o no está armado esto? ¿Fue natural o no fue natural? Natural claramente no fue No Creo que es claro que no Muy, muy mal actuado estuvo Muy mal actuado Primero eso Bueno, Sofi, ¿cómo estás? Pasaste un momento raro al aire Ay, sí, un momento incómodo La verdad que sí, obviamente Pero por otro lado también Algo que nos puede pasar a todas ¿O no? ¿Nunca te pasó? No en la tele Pero sí pasa Pero pasa, pasa Suele pasar Y te genera como una cosa incómoda Como que todos miran, ¿viste? Así como también estuvieron hablando ayer Que era una campaña publicitaria No es una simple campaña publicitaria Es una campaña con concientización La idea de esto era marcar el tema Plantearlo en la mesa Y que se cuestione Bueno, la verdad que es fuerte A mí me genera mucho Internamente también Llevar a cabo esta campaña Estoy recontra agradecida Con ustedes y con la marca Pero me parece tan importante Y tan especial Que hablemos sobre esto Que concienticemos Chicas, ¿a quién no nos pasó Que se nos manche así el pantalón? No pasa nada O sea, basta con esto Estos tabúes Chao- ¡Vean! 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 ¡Fru ¡Vean! ¡Vean! ¡Hermosa! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya está! ¡Cosita que pasa! ¡Cosa que pasa! Lo normal, lo normal. Bueno, señoras, son accidentes femeninos. Todas las mujeres hemos pasado por el guay. ¡En el cuerpo de todos! Así que estamos en vivo y en directo. ¡Ay, querido Ricardo! ¡Qué sé que sigue en el programa, vamos! Quiero contarles que fue una campaña que buscamos normalizar la menstruación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!